que dijeron ese día ya no hizo vídeos aquí andamos raza buena mañana nos tomamos unos días de descanso estaba el portable en el taller hacía falta placas ya quedó todo y ahí vamos miren la chulada que me voy a encontrar enfrente como ven el tremendo bolvón ese ay perdón m tremendísimo carrote ese sí es un señor carrote andan cargando carros aquí en la bodega el remolcón bien perroto el remolque pero que tal el troque hijo de su no sé cuánto me dirá ahí lo está vendiendo dice en la ventana que lo está vendiendo esta compañía es muy famosa acá en eeuu pero vamos a darle raza excelente mañana feliz inicio de semana bendiciones para todos y ahorita nos reportamos ok ok los 600 caballos de fuerza caterpillar doble turro sigues como son que ha habido raza muy buena teresita conmigo jet quien los saluda desde el área de texas a bordo de la banana salvaje como les estaba para estar al 100 pero vienen todos labrando y pues les tenemos noticias raza le tenemos noticias una la primera hoy es el último viaje que hagamos con la banana exactamente este es el último viaje que hacemos con la banana ya voy a dejar de trabajar en la compañía vamos a sacar este 400 por el momento hay cosas personales que tenemos que hacer la verdad pues ante todo soy una persona agradecida y quiero agradecerle a la compañía pues este este tiempo que me dieron la oportunidad de laborar con ellos y y echarle ganas la verdad siempre le echamos el 100 siempre levantamos el 110% a veces las cosas nos pasan como uno quiere que pasen o no son como uno uno quiere que quieran es muy fácil pedir las cosas que se den como uno quiera pero pues las cosas no es así este salimos bien en la compañía gracias a dios salimos todos positivos todo el 100 con nuevos proyectos en mente que ya se nos estaremos platicando más adelante ahorita por el momento pues vamos a dejar de elaborar no se cuantos días vamos a estar este fuera del del camión ya este más adelante si hay compañía nueva pues ahí les estaré avisando hay un troque nuevo pues también seguir haciendo videos yo siempre he sido de las personas con una mentalidad de que los cambios siempre son para algo mejor no digo que se cierre una puerta y se abre el día porque la verdad pues la puerta no se está cerrando simplemente hemos decidido personalmente echarle buscar por otro lado ahorita como les comento yo las cositas hay que traer opiniones mías quiero poner todo el día y pues aventarle a ver que sale esta parada fuerte esta parada ya viene el invierno la verdad no no creo batallar mucho para encontrar otra compañía porque ahorita es cuando se viene el refuego en todos lados y pues se va a caer la bananilla ya mañana hoy es día de jueves pero ya mañana viene el chofer nuevo ya mañana yo no voy a elaborar ya mañana yo nomas le voy a así que se puede decir voy a venir pero pues nomas a como hacer el relevo a entregar el camión entregar la ruta que traíamos hay que pasarle unos que otros tim al muchacho para que no batalla va ante todo también pues tenemos que ser compartidos y si sabemos donde está difícil la situación y si sabemos en que el cliente se pone más pesado cual es más fácil pues compartirlo para que me vas a no batalla tanto porque muchas veces cuando uno entra a las compañías justamente como el borro órale y dale y pues no le de ándale señora se saca el chicle se va sacando el chicle señora y pues ese va a ser el show la verdad si traigo no sentimientos encontrados no se puede decir así pero si traigo ay me siento raro siempre para mi ha sido difícil cambiar de de trabajo ¿por qué? porque yo no soy una persona que cambia seguido trabajo la verdad yo tengo 35 años y si he trabajado en 5 compañías además son muchos la mayoría de las compañías en las que yo he trabajado duró años y me y no he salido mal de ninguna la verdad nunca me he corrido de ninguna pero simplemente yo siento que llega tu ciclo hay que renovar siempre hay que aprender algo nuevo hay que estar alimentándote espiritual y mentalmente nunca nunca tengan miedo a aprender no salgan muchas veces hay que salir de la zona de confort para tener un mayor beneficio muchas veces dices no pues ya tengo no se cuantos años aquí la verdad este aquí estoy de gusto porque todos los días hago lo mismo pero no yo no soy así yo llevo un momento que que busco hacer algo nuevo yo no soy una persona como se puede decir ay se me va la palabra en la boca que me gusta hacer lo mismo todos los días si la verdad yo fuera así no bueno o si la verdad el trabajo fuera así creo que será muy aburrido a mi siempre me gusta algo nuevo a veces que te da el miedito que no conoces pero es chido porque trae la la inquietud trae la la espinita de ay oye la espinita de que que va a pasar que que vas a hacer como te va a ir verdad y ya cuando vas a la segura como que para mi se torna aburrido la verdad y pues aquí vamos a llegar a cargar ahora si que la última ya tenemos la cita trazada vamos a ver como nos va ahorita me sigo reportando dejen aquí voy a me van a reparar ahorita le continuamos con el video de la despedida de la banana ok 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nunca tengan miedo, raza, a aprender algo nuevo! En este trabajo nunca vamos a dejar de aprender. Nunca. Yo he tenido la gran fortuna de aprender de choferes viejos como de choferes nuevos. Siempre hay alguna novedad. Siempre va a haber algo. Yo me enseñé a manejar con máquinas muy viejas, con direcciones mecánicas, reines de artillería. Y la verdad pues, los años van pasando y las modificaciones en los troques ahorita son muy cómodos. La verdad, siempre hay que estar al pie del cañón y si te ofrecen a aprender de algún lado, pues dale. No pasa nada. Siempre pongan a Dios por delante y van a ver que les va a ir bien. A ver señor, dale, 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 dale. Órale mi chavalón. ¡Ah, ese señor justicia! Vamos a ver... 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 Pues es la cosa, raza. Fíjense... He tenido... No les he hecho mentira, he tenido buenas propuestas de trabajo. Pero... Así que primero lo primero. Y después lo segundo. Ja, 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 ja. Vamos a ver... A tratar de tener todas las cosas en... En regla. Vamos a... La pelearía que no he hecho. Hay que hacerla. Voy a ver si también saco ya la... Tweet card. Y... O sea, darle, hay que darle, raza. Hay que darle. No que hay que dejarse... Hay que dejarse parados. Y menos en esta temporada, que fíjense. Me estoy aventando un... Un trompo a la uña porque... Yo estoy casi seguro... De que si encuentro un buen trabajo. O que si encuentro un buen trabajo. Por la temporada. Pero... Donde me quede sin trabajar... Viene navidad. Viene... Viene Thanksgiving. Viene navidad. Son fechas fuertes. Fechas que como quieras o no, vas a gastar. Y no por uno. Porque... Para mí primero. Siempre mi... Mi familia. Ante todo. Yo... Pongo mi familia. Y por eso es que decimos hacer el... Cambios. Para tratar de darles una... Una mejor vida a mi familia. A mi esposa. A mis hijos y... Y... Y se sale adelante. Y si no es aquí. Va a ser en otro lado. Pero siempre tenemos que tener la mentalidad de... De salida de la terraza. Y pues ya vamos llegando aquí a la huega. Ahora sí ya se la saben. No pierdo la sintonía del canal. Ahí voy a poner videos este... No sé. Cortando yardas. Haciendo gorditas de harina. Jajaja. Bañando perros. Quitando pulgas. No sé. A ver qué... Que hacemos en estos días. Ah. Lo que sí voy a hacer. Que le voy a hacer caso a... A mi compa John. Vamos a ponernos a dieta. Vamos a agarrar esta de pretexto. Vamos a echarle un poquito de ganas. No es competencia ni nada. La verdad este... Me gustó el video que hizo de las comidas. Que hay que cuidarse. La verdad pues yo estoy pasado de peso. Vamos a agarrar este... Este break de excusa. Y... Pues a seguir echando ganas. Dios me los bendiga siempre. No se despeguen del canal. Vienen cosas buenas. Vienen buenos chismes. Buenas anécdotas. Buenas cosas y... Lo veré en el próximo video. Ok. Ok. Teithe掌. No. Me gustó. Mucho. No. Para mí. Ruth idea. No. Un poesa. len. Gracias por ver el video.